Negocios por Internet Pero ahora último, en estos últimos dos días, creo que sí, estoy tratando de explorar nuevamente cómo va el funcionamiento de esta página y sobre todo las opciones que les mostré en un primer video, qué tan buenos resultados nos puede generar, ¿correcto? Así que quería comentarles un tip, ya me he dado cuenta que aquí, bueno, como les había comentado, en Earn están las formas de generar ingresos, ¿correcto? Vamos a esperar que cargue, y les había comentado que aquí en la pestaña, pues, Surveys, en encuestas, tenemos que ingresar a cada uno de estos botoncitos para ver si tenemos la suerte de hacer alguna encuesta. Yo, bueno, estoy acá en Perú y no sé cómo les ha ido a ustedes en otros países, pero al menos a mí no me ha ido nada bien con el tema de las encuestas. Es cierto que acá, en Routers, les había comentado que era la opción, ¿no? El botoncito principal donde hay más cantidad de encuestas, y acá me dice que hay 13 ofertas de encuesta, y yo podría generar, pues, 5 dólares con 24 haciéndolas todas. Pero, en realidad, cuando yo trato de entrar a alguna, pues, simplemente me doy con la sorpresa de que no hay disponible una encuesta. Por ejemplo, si yo entro acá, Me sale que simplemente no va a haber una encuesta, van a ver, porque hace unos segundos yo he entrado antes de hacer el video. ¿Ven? No calificaste. Voy a esta otra de acá. Vamos a ver. Y tampoco tengo. Y así, la verdad que no he tenido mucha suerte con las encuestas. Quisiera saber cómo les ha ido a ustedes. Es un buen aporte los comentarios que ustedes me puedan dejar. Así que quisiera saber quiénes han podido hacer encuestas últimamente en Timebooks o Timebacks. Voy a decidir cómo le voy a llamar a esta página. Creo que le vamos a decir Timebooks. ¿Bien? Entonces, lo que yo les quería comentar más bien es que acá, en la pestaña Content, miren, aquí yo tengo una opción que, bueno, estos son los clics. En este caso, los clics que son pagados. Veo una publicidad y les expliqué que con la campanita yo me doy cuenta que efectivamente ya generó un ingreso. Aquí era la opción de que te pagan esta cantidad por ver una serie de videos. No conviene mucho. Lo puedes hacer, sí. Pero no mucho porque en realidad, pues, no estás ganando lo suficiente. Lo que yo sí recomiendo es entrar, por ejemplo, acá, donde dice Sponsors. Miren, acá hay 10 de estas tareas y nos están generando 10 céntimos de ganancia por hacer estas 10. Entonces, aquí yo rescato que de verdad, pues, es una forma muy buena. Creo que es la opción en la que te dan más ingresos, un céntimo, por cada uno de estos clics. ¿Correcto? Pero les voy a explicar cómo funciona. Porque miren, acá está la que es diapositivas. Mira cuánto te pagan. Ganarías un céntimo por hacer todas. Igual tenemos que hacer todos los trabajos porque no nos va a costar más que unos segundos. Pero yo recomiendo darle prioridad acá a Sponsors. Miren acá cómo funciona esta opción. Acá, cuando yo le doy View, me va a salir una página con 6 imágenes. Ahorita va a cargar. Van a ver. Al menos hasta ayer era así. Ahí está, miren. Son 6 links. Entonces, yo tengo que ver los 6. Correcto. Y me van a pagar, si no me equivoco, cuánto era? Un céntimo, ¿no? Un céntimo. Miren cuánto tengo acá. 0.248. Entonces, yo le doy acá a la primera. Ven. Le doy acá. Y va a cargar la noticia, ¿no? Entonces, yo bajo. Acá está la información, ¿no? No importa. Simplemente ya le di clic. Ahora entro acá. Acá está la otra noticia. Ya la vi. Entro acá a la otra noticia. Ya está. Ya la vi. Entro acá. Luego aquí me falta una. Y voy a ganar un céntimo. Y no me voy a ver demorado, pues más de, creo que, 30 segundos exagerando. Así que es muy rápido, no inviertes mucho tiempo y ya te estás ganando 10 centavos de dólar. Aquí prácticamente ya lo hice. Así que si voy acá, ya se actualizó el pago. Me quedan 9 centavos. Acá ganaría 9 céntimos. Y así. Esta tarea la recomiendo bastante. Es bastante sencilla de hacer y es la que nos paga más. Porque si comparamos las demás, miren acá cuánto nos da. En este caso las encuestas, como le dije. Quisiera saber cómo les ha ido a ustedes, porque a mí no me ha ido muy bien. Y bueno, acá en las diapositivas. Si vemos todas, vamos a ganar un céntimo nada más. Igual las podemos hacer. Pero, como les digo, aquí yo creo que están pagando muy bien. Es un céntimo por ver esta información. Y te lo haces, creo que en un par de minutos nada más. Así que bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video, esta información. Denme un like, por favor. Y suscríbanse al canal para seguir viendo muchas otras formas de generar ingresos trabajando desde casa. Muchas gracias y chau.